Ojalá que mi hora, cuando me llegue, me llegue, seré quita de estar en la barba. Ojalá que mi hora, sirviera para llevarme conmigo unas cuantas de sus penas. Ojalá que mi hora, sea la hora de la vida, de sus hijos y de mis hijos. Ojalá que mi hora, no sea mi hora más triste, porque tú no estés conmigo. Déjame morir en cada día, morir en cada día, morir en cada día, que es una muerte cantar. Y es una muerte tan dulce, que si la muerte así fuera, hace tiempo hubiera estado ya preparada. Déjame morir en cada día, que los pesares se vuelvan, palabras enhorabuenas. Ojalá que mi hora, sirviera para llevarme unas cuantas de sus penas. Ojalá que mi hora, cuando me llegue, me llegue, seré quita de estar en la barba. Ser quita de estar en la barba, ser quita de estar en la barba. Déjame morir en cair, morir por cair, morir de cair, que es una muerte cantar Que es una muerte tan dulce, que si la muerte así fuera, hace tiempo hubiera echado ya preparada Déjame morir en cair, que los besames se vuelvan, palabras de enhorabuena Y ojalá que mi hora sirviera para llevarme una cuándome sus penas Déjame morir en cair, que los besames se vuelvan, palabras de enhorabuena Gracias 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 Gracias